La remodelación de la plaza, la construcción del ZUM, los talleres barriales y la seguridad son algunos de los temas sobre los que conversamos con la presidenta del barrio Pueblo Nuevo. Hay novedades lindas, por suerte se va cumpliendo la cuestión de la plaza. En cuanto a seguridad, lindo porque nos hemos organizado como vecinos. El vecino participa mucho ahora. Es posible que se hayan dado cuenta que entre todos podemos. ¿Podemos comentar un poquito cómo se han organizado? Quizás para que otros barrios lo tomen de ejemplo. Te voy a comentar así a grosso modo nada más porque justamente por cuestión de seguridad no te voy a decir cómo están organizados los vecinos. Pero sí, tenemos representantes más o menos en cada manzana del barrio. Están en contacto permanente. Bueno, y seguimos con las actividades aquí en la sede. Tenemos tejido, los lunes, guitarra, apoyo escolar los martes. Clases de teatro los días viernes para los niños. Es buenísima esa actividad porque los ayuda a los chicos a expresarse, a inclinarlos un poco más a la lectura. Muy buena la actividad. Después tenemos yoga los miércoles y viernes. Apoyo en inglés para los chicos del secundario que tienen problemas con la materia. Y también tenemos una clase de inglés para adultos, que está muy buena. Manualidades. Tenemos también pintura decorativa. Hay muchas actividades y gratuitas. No en todos lados podemos conseguir estas cosas, estos talleres para poder capacitar a la gente. Y si bien alguno viene con algún conocimiento, pasa por lo menos un momento de contención y agradable. Mirta, suponemos que el tener tantas actividades a disposición de los vecinos tiene que ver con la respuesta que ellos dan, que participan, que vienen. Tal cual, tal cual. Que a pesar de tener la sede tan chiquitita, podemos dar en ese espacio montones de actividades. Ahora, desgraciadamente, nos hemos quedado sin gimnasia. Teníamos gimnasia aeróbica. Pero bueno, no sé si ha sido por el espacio. La verdad que no he recibido explicación de parte del municipio. Después, bueno, estamos abocados totalmente a lo que es la construcción del salón, del Zoom, que tan necesario nos es. ¿Ha dado inicio ya? Sí, o sea, sí, en cuanto a que han venido a medir todo lo que es el predio donde va a estar el salón, han prometido que en estas próximas semanas iban a comenzar. Vamos a ver. Por nuestro lado, estamos haciendo un aporte espectacular que hemos logrado entre todos los vecinos, un bono contribución para el que teníamos 12 premios. y la verdad que el apoyo de los vecinos, eso nos gustó, salir a caminar para explicarles para qué era el número. Y bueno, se logró la venta de los 100 números y todo de los vecinos del barrio, nada afuera del barrio. Así que, bueno, eso es bueno, lograr que la gente vea lo que estamos haciendo y que también se comprometa a ser junto a nosotros. A diferencia de las visitas anteriores que hemos realizado, te vemos con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Sí, André, lo que pasa es que todos a lo mejor se preguntan, ¿no?, qué es lo que uno busca. En mi caso, es solamente la vocación de servicio. Me encanta hacer lo que hago, no me voy a cansar de hacer lo que hago. Y ya a esta altura, ¿qué otra cosa voy a buscar? Pero lo importante acá es el apoyo de los vecinos y sobre todo en esta cuestión de seguridad, que han comenzado a tomar contacto, que se han integrado, que están trabajando juntos y que esto da buenos resultados. Tal cual. Y la gente ve, lógicamente uno no va a poder detener la delincuencia. Pero es muy bueno esto de organizarse. Y fue el resultado de las dos reuniones de seguridad que hicimos. Amén de que faltaron algunas patas que fueron invitadas, ¿no? Principalmente la justicia que a ninguna de las dos reuniones concurrió, aunque fueron invitados. Ni siquiera la respuesta a las notas, que con tanto esfuerzo nos cuesta a nosotros poder tener tinta y hojas para escribir las notas. Aunque sea una mentirita de decir que tenían compromisos contraídos anteriormente, no lo hicieron. Así que bueno, pero bueno, bueno el panorama que tenemos. Las puertas de la sede, entonces, para cerrar ya, ¿abiertas de qué hora a qué hora? Desde las nueve hasta las doce, doce y media. Y a partir de las catorce comienzan las actividades de la tarde. Y hay días en que estamos hasta las ocho y media de la noche. Muchas veces un poco más. Hasta las nueve o diez de la noche. Por suerte contamos con el apoyo de la policía para esos horarios. Así que bueno, acá estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!